A ver, vamos a gastar estos lápices como Dios manda. Una vez que tenemos los lápices de este tamaño y no tengo otro, solo me queda la punta chiquitita del otro lápiz y ya no tengo otro. Entonces podemos hacer uso de los alargadores. Yo tengo este tubo así transparente. Este tubo así transparente. Y justo entra ahí. Y tiene cierta curva que me ayuda a mantener el ángulo un poco echado. Algo echado. Si es que el lápiz todavía baila un poco así, no se sostiene bien, entonces puedo ponerle una cinta que aumenta su grosor. Basta como unos milímetros. Vamos a ver. Ahora sí se ajusta un poco mejor. Es una cinta adhesiva, ¿no? Bien, entonces... Esta parte es importante. Acá yo creo que deberíamos hacer más trabajo de volumen y medio tono. Para que no nos quede demasiado duro el trabajo del bloque de sombra. O sea, se forman como brillos. Alrededor de los brillos ya nos va quedando el valor local, el de la piel. El valor local es lo que llamamos el medio tono. ¿No? Y tiene que estar colocado ni en las luces altas ni en las sombras. Estaría entonces ahí justo haciendo el pasaje, el valor intermedio. Ahora bien, nosotros podemos manipular un poco todo aquello. Si estamos trabajando en una escala intermedia alta, es decir, los valores tonales van a ir, digamos que en general, desde el valor 5 hacia arriba, hacia la luz del papel. Entonces, así mantenemos una estructura de valores claros generales. Y de esa manera las intensidades fuertes, por ejemplo, los bloques de sombra fuertes son muy destacados. ¿No? Se destacan bastante. Entonces, podemos hacer eso. Pero para ello hay como unas condiciones, ¿no? Para que se sostenga esa composición en clave intermedia alta. Las luces casi no deberíamos tocarlas mucho. Solamente lo que corresponde a darle el carácter, ¿no? La arruga, por ejemplo, y la estructura, claro, ¿no? Y luego ya no tocar demasiado las áreas de luz. Las dejamos de lado, ¿no? En este caso, en este tipo de clave tonal, entonces no podemos ensuciar mucho las luces. Entonces, me interesa la expresión de la mano, ¿no? El dedo que se señala a la frente. Entonces, eso le da mucho carácter al mensaje, ¿no? Al mensaje claro que ha calado, pues, en todos nosotros, ¿no? Él repitió en algún momento, ¿no? Que se piense antes de hacer las cosas. Ojalá y los políticos lo hicieran, ¿no? Bien. Por eso es que a veces los personajes que vienen de otros rubros, ¿no? Como en el deporte o las artes, son un gran ejemplo. Y sí merecen ser destacados en un retrato, por ejemplo, ¿no? Los políticos no. Algo en el poder los cambia completamente, los transforma en monstruos. Tendría que ser una persona tan íntegra que no cambia, ¿no? A través del paso por el poder. Los oscuros más fuertes habría que limpiarlos. Habría que limpiarlos ahí, entonces. Les comentaba acerca del taller de Carlos Bataflor, ¿no? Y el gobierno peruano le da una beca para que estudie allá, como muchos otros, ¿no? Entonces, fortuna no tenía. Lo que tenía era una sorprendente técnica, gracias a sus estudios, ¿no? Esforzadísimos en los museos, en la Academia Juliá. Y cuando llega entonces, gracias a Morgan a Nueva York, él recibe muchísimos encargos, ¿no? Morgan, cuando ve su retrato terminado, después de meses, hace una fiesta, una recepción de amistades, en donde él quería presentarles el retrato. Entonces sus amigos conocen al peruano, a Bataflor. Inmediatamente comienzan a llegarle pedidos, encargos, de estas personalidades. Gente adinerada del mundo de las finanzas de Nueva York. Se dice que Bataflor entonces se pasó cinco años allí, terminando los encargos, ¿no? Haciendo unos cien cuadros, más o menos. De los cuales casi no conocemos más que unos cuentos, ¿no? No conocimos muchos. Es decir, los herederos, las familias, no les interesa publicar estos cuadros, ¿no? De su parte de su herencia, ¿no? No les interesa publicarlos. Y no los conocemos. Acá en el Museo de Arte de Lima es donde se encuentra la colección. Y trabajos de acabado final solo tenemos uno. Un trabajo, ¿no? Que lo conservó él en su taller porque la persona que se lo encargó falleció. Y es el cuadro del Cardenal Bonzano. Abajo les dejo el link al blog de Bacaflor que yo administro. Ahí tiene la más grande galería de obras que pueden encontrar en la web acerca de Bacaflor. Así como su biografía, los libros completos que se han escrito de él. Les recomiendo. Pero con ese transcurso de obras y la cantidad de dinero que él cobraba, a estas personas, alrededor de 20 mil, 22 mil dólares, que en esa época era una fortuna muy grande, ¿no? Entonces con ese dinero él vio que necesitaba un espacio, un espacio muy exclusivo, ¿no? Muy exclusivo. En ese entonces, década de los 30, hablamos de Nueva York, y él desea vivir, comprar un piso, ¿no? Una residencia en uno de estos edificios. Pero el dueño, el dueño no quería, eran departamentos grandes como casas, ¿no? Pero muy exclusivos, muy, muy exclusivos. Tanto así que tenían ascensor propio, personal, ¿no? Ahora es algo más común en algún tipo de departamentos, ¿no? Pero en ese entonces era algo novedoso, ¿no? Que un departamento en un edificio tuviera su propio ascensor, no el ascensor común, ¿no? Y justo eso es lo que él necesitaba. Vio que esa era la respuesta, ¿no? Sus clientes eran exclusivos y necesitaban un espacio, un lugar exclusivo. Pero el dueño del edificio, quien lo construyó, no quería saber nada con artistas, ¿no? Porque el tipo de gente que iba a vivir allí no debía ser molestada de ninguna manera. Entonces, conocería, pues, artistas de malas costumbres, ¿no? O de repente, pues, el famoso cliché, ¿no? De que los artistas suelen ser bohemios y borrachos y más. Y escandalosos, tal vez. Entonces, no quería saber nada. Entonces, Bacaflor tuvo que usar, digamos, influencias y decirle que él no era ese tipo de artistas. Por el contrario, ¿no? Por el contrario, era una persona hermética, muy apacible y todo eso. Bueno, entonces accedió el señor y le dio ese taller. No era el único taller, ¿no? Hablamos de que él lo que necesitaba era conversar con estas personas de clase alta, de repente hacer los apuntes, así, digamos, el dibujo muy bien detallado, en un ambiente especial, a gusto de estas personas. Y luego, con esos apuntes, iría haciendo también otros bocetos al óleo. Y ya con todo ese material se encerraría. Se encerraría y comenzaría a trabajar el cuadro. Como les digo, esto que les enseñé era solamente un boceto. Es pequeño, ¿no? De unos 25 centímetros aproximadamente de alto. Pero tiene un acabado que a mí, por siempre me ha dejado muy sorprendido, ¿no? Está, hay una mezcla ahí de efecto fotográfico. Esa suavidad, ¿no? Que me recuerda a Leonardo, la luz, la luz de Rembrandt, como les digo, el acabado de Holmen. Y hay dibujos de este cuadro, ¿no? Hay unos carboncillos con tiza de este cuadro, que eran sus bocetos. La corbata, los lentes, todo está trabajado minuciosamente por los bocetos. Entonces, él reuniría aquello, todo ese material, y con eso ya produciría la obra, ¿no? Así es el método académico. Pero él lo llevaba a un extremo muy, muy detallado, ¿no? Muy escrupuloso. Bien. Entonces, hay oscuros ahí. Hay que sostener entonces ahí la expresión por medio de las líneas de expresión fuertes, ¿no? Acá. Como se forman estos relieves, ¿no? Del supercelial. Estos músculos de la frente bajan por la nariz. Hay unos músculos cruzados acá, encima de las cejas, y cuando se acortan, se pliega la piel. Entonces, si tú quieres ahí un personaje pensante, tienes que destacar los detalles de la frente, el tamaño de la frente también, ¿no? Entonces, podríamos decir que en Bacaflor lo que ocurre es que él consigue él consigue hacer realidad el taller ideal, ¿no? Del taller que hablábamos, ¿no? Un taller mental muchas veces en nosotros, ¿no? Un sitio, entonces, escondido. Esta es una idea, la privacidad era una idea que él tenía muy fija en la mente. Cuando él era joven, muy joven, 25 años aproximadamente, él se vuelve un personaje algo famoso acá en Lima. Por el hecho de que renuncia a la beca porque no no accedió a nacionalizarse chileno. Porque la beca en donde él estudió, en la academia, la beca Roma, tenía tenía la condición de que fuera para un ciudadano chileno. No peruano. Y él era peruano. Y después de haber estudiado, ¿no? Unos cinco años se le vino abajo al mundo. No le iban a dar la beca. No podían. Era algo que venía del gobierno. Él amaba a sus amigos, ¿no? Con quienes habían convivido con él. A sus profesores. En Chile tenían en Santiago tenían una la escuela de artes, la escuela de bellas artes. Era de lo mejor, la más actualizada que podríamos pensar en esa época. Con profesores que habían estudiado, que habían hecho carrera en Europa. Entonces traían lo último que se conocía hacia hacia Chile, ¿no? Y justo él estuvo en ese momento ahí con unas arrugas, ¿no? Interesante. Entonces no accede, de eso se enteran acá en Lima y le dan la misma beca. Cosa que demora mucho porque los trámites y no había mucho dinero. Entonces demoran un poco otorgarle por fin el dinero para que se vaya en barco a Roma. Dentro de su biografía sabemos qué pasó entonces cuatro años en Lima esperando que le den la beca. Cuatro años, ¿no? En esos cuatro años él trabajó como profesor, enseñaba pintura, enseñaba dibujo y pintura y hacía encargos que le pedía pues incluso el mismo presidente en ese entonces le enseñaba a la familia, a sus hijas, a las hijas del presidente Cáceres les daba clases hasta se dice que se enamoró de una de ellas, ¿no? Entonces el presidente muchas veces lo mandaba a llamar y le daba encargos, ¿no? De que retrate a un funcionario, que retrate a tal otro y llega llega a cansarlo a vacaflor, ¿no? entonces él en una ocasión decide esconderse, esconderse y se desaparece, un buen día se desaparece, entonces el presidente personalmente comienza a buscarlo, ¿dónde está? va a su casa, toca y toca la puerta y él ya estaba harto, ¿no? estaba cansado de estar haciendo encargos y qué sé yo, qué más, ¿no? que le enviaban a hacer, entonces él se desaparece, él necesitaba un tiempo para estar absolutamente solo, reencontrarse, simplemente sentirse libre, ¿no? dueño de tu tiempo, es algo maravilloso, pero no, pues como ya es un personaje conocido, entonces era muy joven, ¿no? y el presidente lo buscaba, le tocaba la puerta insistentemente en su casa y le decía, le gritaba, sé que estás ahí, ábreme la puerta, pasan dos días, tres días, cuatro días, nadie sabe dónde está, le preguntan, va a su amigo, Sipión Yona, un científico, también joven como él, de su, tal vez de su misma edad, ¿no? eran muy amigos, se hicieron muy amigos acá, entonces el criado le dice, bueno, le voy a contar en dónde está y le da una dirección, resulta que Yona llega al, llega al sitio, era en un barrio escondido, cerca a un teatrín y encuentra que, encuentra que Vacaflor está escondido allí, no quiere saber nada con nadie, ¿no? se ha desaparecido y está pasando sus días bien allí con algo de vino, estaba acompañado, contando historias a la gente, cerca había como un teatro, el cual, este, podían escuchar ellos todo allí y ahí se la estaba pasando muy bien, ¿no? pero su amigo le dice que el presidente lo está buscando, que no puede, no puede hacer eso, ¿no? de desaparecerse, es una falta de respeto, pero eso nos deja ver, esa pequeña anécdota nos deja ver pues que él por sobre todo quiere ser libre, quiere ser, quiere ser dueño de todas sus horas, de todos sus días y que nadie le esté indicando qué tiene que hacer, ¿no? lo que llamamos que nadie te haga la agenda del día, ¿no? que tú seas libre para hacer lo que te dé la gana y bueno, así le ocurría, ¿no? entonces esa actitud la mantuvo hasta muy mayor y si ya ya era un hombre con dinero, con bastante dinero porque sus cuadros se decía que ya en madurez, ¿no? él en madurez, estando en Nueva York, él cobraba por un cuadro lo mismo que costaba un Rafael de Sancio, ¿no? se hacía ese paralelo entre el costo de un cuadro de vaca flor, un vaca flor y un Rafael de Sancio, increíble, pero la gente le pagaba pues porque era un personaje de la banca, entonces él no tenía un solo taller, uno de sus biógrafos era un amigo de él, ¿no? un amigo de él, ¿cómo se llamaba? Del Boy, periodista, que le costó mucho hacerse amigo de vaca flor, era muy cerrado de vaca flor, Del Boy, Emilio Del Boy, me parece que se llamaba, él sabe de vaca flor y él era corresponsal de algunos diarios, revistas, latinoamericanos, pero él radicaba en Nueva York, entonces quiere contactar con él, le llama por teléfono, no se le atiende, no se le dice que está ocupado, que no puede atenderlo, le deja cartas y explicándole que quiere tal vez hacerle una entrevista o simplemente conocerlo, Emilio Del Boy también era peruano, pero pasan los meses y no recibe respuestas y él decía pero qué raro, siendo yo periodista, cualquier artista siempre quiere algo de publicidad, de hacerse conocido acá y él por el contrario no quiere nada de nada, no quiere saber de mí, le parecía muy extraño.